¿Listo? Tú respira, respira con la nariz, voy a dar un puntito en medio Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer Cepeda y bienvenidos a un nuevo video Oigan, quiero contarles que estoy muy nerviosa, o sea, no miren lo nerviosa que estoy, José María va a saludarlos Di hola, hola Pero les quiero contar que estoy muy nerviosa porque hoy me voy a tunear, como ya vieron en el título del video Voy a... voy a hacerme una rinomodelación con mi bella nariz Ahorita vamos a abrirle al sugar No, mi amor Llego el sugar Bueno, ya subí a ponerme la chamarra, les voy a enseñar el ovni Este es el ovni del día de hoy La actitud es lo primero Después voy toda de negro con mis tenis Estos me encantan Son de Loli in the sky Les pongo aquí abajo en la descripción el link para que puedan verlo Y... Este es el ovni Así que... Tengo miedo Estoy nerviosa West Coast tuneando la nave, mi novia se va a tunear la nariz No, oigan, de verdad, llevamos el camino Y de verdad tengo miedo, o sea, sí estoy, sí estoy... Sí ando, sí ando paniqueada Se va a tunear la nariz Es que yo le tengo pánico, o sea, le tengo pánico a las agujas Cuando me vacuné contra el COVID O sea, de verdad, en el video A ver si lo encuentro, se los voy a poner aquí A ver si lo encontré Pero... No, pero es que sí, o sea, me da pánico Y ayer justo estaba viendo TikTok en la noche Y me apareció un TikTok así de que les meten agujas por todos lados Y yo así de no O sea, me da mucho pánico ¡Pánico! Pues Miguel, si ves esto, te amo Ya me ha mordido el perro No, pero... O sea, yo tengo planeado operarme la nariz Pero me da miedo a que me quede mal Entonces, mientras tanto, dije como... Pues me puedo hacer eso Y ya veo Y si me gusta como se me ve y todo Pues ya después El sugar patrocina la operación Dice que sí, ok Este ya quedó grabado Entonces, si en algún momento me dice que no Ni modo, no Sí, sí Va a patrocinarlo ¡Gracias! Ay, mi novio es tan lindo Qué lindo es mi novio Que me va a patrocinar la operación de la nariz ¡Sí! Gracias, novio En este canal amamos al novio Y al novio Y el novio ama más a Luis Miguel que a mí Ya llegamos Y yo tengo miedo Tuneame la nariz Vale Y ya llegamos al consultorio Ella es Carla Y ella me va a hacer todo Y les voy a explicar más o menos lo que me va a hacer Aquí les pongo sus redes para que vayan a seguirla Pero a ver, ahora sí Yo estoy muy nerviosa Y empiezo a hablar y empiezo a hablar Y me voy a callar Para que tú sigas El día de hoy a Fer le vamos a hacer una rinomodelación Que de verdad es moldear la nariz con ácido hialurónico Es un procedimiento súper rápido, súper seguro Y sumamente no invasivo ¡Qué emoción! Ok, vamos a aplicar anestesia tópica Que es lidocaina Y aquí vamos a dar un puntito infiltrado de lidocaina también Y es sumamente tolerable en cuanto al dolor Tú respira Respira con la nariz Voy a tapar tu nariz también Y puedes respirar con la boca Ok Voy a dar un puntito en medio Pues nada más se siente como cuando Usted no va aSON Y aquí va a dar un puntito en medio Y aquí va a dar un puntito en medio kaldiendo Voy a dar un puntito en medio Pero no son ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡El perfil! ¡Guau! Lo que trabajé fue la parte del dorso y la punta, de un poquito más de proyección para que se vea más levantadita Ay, qué bonito, ¡muy bonito! ¡Que bonito! ¡Al momento de sonreír, ya no va a pasar! baja la punta qué emoción me gustó mucho me gustó mucho te voy a estar sentiendo mi repetición ya no te voy a hablar de todo al momento de la repetición en la punta hacerlo hacia adelante y levantarla obviamente las alas también se reducen por eso se ve como más se ve más y esta de abajo se ve más finita te voy a dejar unas banditas nada más y ya con eso con eso tienes que estar hoy y mañana con las banditas dos días dormiendo poco arriba y ya que bonito lista ya quedamos tuneadas oigan perdí al sugar en las escaleras es que están muy raras o sea uno va de un lado y el... ay acá está salió por el otro lado con nariz nueva pero sin novio chistosota que preciosa quedó mi novia banda ya salimos y ya está bien emocionado pero quiero contarles un poquito de mi experiencia no puedo hacerlo con este hombre aquí que hermosa es pero miren quiero que vean o sea de verdad si se ve muy bonita y del otro lado también se ve muy bonita si me gustó mucho de verdad si me gustó mucho pero el punto es que quiero contarles que que no me dolió o sea miren me picó aquí ya lo vieron hace ratito pero este no me dolió solamente me dolió este de aquí y unos de aquí al lado pero fuera de eso aparte de que yo tengo el umbral del olor de verdad muy alto siento que no duele tiene muy buena mano o sea de verdad Carla tiene muy buena mano y fue muy rápido fue muy rápido y dura mucho tiempo o sea si tienes los cuidados que necesitas y todo eso dura mucho tiempo no puedo me está viendo que no me vea ay te amo novia ya vieron ya está poniendo un poquito roja ahorita conforme fui como grabando más pero si tienen alguna otra duda la pueden poner aquí en los comentarios y yo les voy a estar respondiendo o también le pueden mandar mensaje a Carla aquí otra vez les voy a poner sus redes sociales porque obviamente ella les puede responder más sobre el proceso sobre que te ponen en los cuidados y eso pero yo le estoy diciendo como lo que yo sentí porque a mí me da mucho miedo o sea de verdad yo le tengo pánico a las agujas y pensé que me iba a doler pero no o sea aparte que tengo el umbral del olor alto siento que siento que no duele y Carla tiene muy buena mano entonces estuvo muy bien y ahorita tengo que tener estas dos días dormir así como sentada con con dos almohadas y boca arriba entonces pues nada más es eso pero pero la aguja no estaba tan grande así no la aguja es como algo así algo así algo así algo así no es como un tonto así y está delgadita entonces no ahí está entonces no está no está mal pero pues sí quedó quedó pritilosa la verdad es que se ve quedó bastante mamí no me hace pero está qué hermosa y ahorita vamos a ir a comer y les voy a enseñar también vamos a seguir el vlog ¿seguimos el vlog o no seguimos el vlog? sí hay que seguir el vlog les vamos a enseñar qué vamos a comer vamos a comer mariscos y les voy a enseñar a ver cómo cómo sigue mi nariz en el proceso ¿va? los amo y vestidos mandales un beso los mando los mando otra un intento los amo ya vamos a comer esos mariscos ya estamos ready es mi nariz y igual ya me empieza a doler oiga un poquito pero me empieza a oler mi chisme es buena observen qué guapo mírenlo qué guapo otro guapo qué guapo mi hermano sí mi amor te estaba jugando salsa número 2 pica no pica wow qué rico qué rico qué guapo tiró mi no tiré nada claro que sí y ahora venimos con una tapioca yo ando ¿dónde el cubrebocas? sin mi cubrebocas porque mi cubrebocas es como de los grandotes como este este qué tal se me aplasta la nariz ¿quieres que se me aplaste la nariz? no ahí está no se puede no se puede está pretty ay qué guapo mi novio qué guapo Juan Pablo ya está muerto estamos hundidos ya estamos en mi casa y ya es momento de reposar esta bella nariz ya me duele ya está un poco hinchada pero es normal o sea mañana entre hoy y mañana se va a hinchar y ya después va a empezar a desinflamar ¿verdad? ajá ajá así que espero les haya gustado muchísimo el video de hoy les mando muchos besos ya les estaré enseñando en mis historias de Instagram ya les estaré enseñando en mis historias de Instagram cómo quedar finalmente le voy a pegar le voy a pegar pero ya les estaré enseñando en mis historias de Instagram cómo queda al final esta bella nariz ya que no está hinchada y todo eso y de verdad cualquier duda que tengan no duden en ponerla en los comentarios en mandarme mensajito por Instagram acá les dejo mis redes sociales no se les olvide darle like suscribirse comentar activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos y también aquí les dejo el Instagram de Carla porque de verdad un millón de diez a todo lo que hace ¿verdad? bien y bueno les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!